¿Conoces la maldición de los DJs de la música electrónica? La maldición de los DJs en la música electrónica es un concepto que hace referencia a una serie de dificultades y tragedias que varios DJs y productores de música electrónica han enfrentado a lo largo de sus carreras. Aunque no es una maldición literal, se utiliza este término para describir los desafíos recurrentes que parecen afectar a muchas de las figuras prominentes en esta industria. Estos desafíos pueden incluir, 1, problemas de salud mental, la presión constante de giras, la vida nocturna y el estrés de la industria puede llevar a problemas de ansiedad, depresión y otros trastornos mentales. Casos trágicos como el del DJ y productor Avicii, quien luchó con problemas de salud mental antes de su fallecimiento, destacan esta problemática. 2, adicciones, el acceso fácil a sustancias como el alcohol y las drogas en el ambiente de los clubes y festivales ha llevado a muchos DJs a luchar contra adicciones. Estas adicciones pueden tener efectos devastadores en sus vidas personales y profesionales. 3, fatiga y agotamiento, las extensas giras mundiales y el estilo de vida de alta energía pueden llevar a un agotamiento extremo. La falta de sueño y el esfuerzo físico y emocional pueden afectar gravemente la salud de los artistas. 4, relaciones personales dificultadas, la constante ausencia de casa y la vida en la carretera pueden poner una tensión significativa en las relaciones personales, llevando a rupturas y aislamiento. 5, accidentes y tragedias, algunos DJs han sufrido accidentes fatales o han sido víctimas de violencia. La vida en la carretera y en escenarios puede exponer a los artistas a riesgos significativos. 6, presión de la industria. La presión para mantenerse relevante, producir éxitos y competir en una industria altamente competitiva puede ser inmensa. Esto puede llevar a un estrés constante y a la sensación de estar bajo un escrutinio incesante. Ejemplos de DJs que han enfrentado estos desafíos incluyen, además de Avicii, a figuras como Deadmau5, quien ha hablado abiertamente sobre su lucha con la depresión y la ansiedad, el DJ, Seth, quien ha mencionado problemas de salud relacionados con el agotamiento, y otros que han tenido problemas con adicciones o que han fallecido en circunstancias trágicas. En resumen, la «maldición de los DJs» se refiere a una combinación de factores relacionados con la salud mental, las adicciones, el agotamiento y otros problemas personales y profesionales que parecen afectar de manera desproporcionada a los artistas en la escena de la música electrónica.